Una maravilla, que se la tenemos que agradecer a la familia del Departamento de Iriondo que trabaja por nuestros niños, por nuestros deportistas. Eso es generar posibilidad de tener futuro. Una maravilla, que se la tenemos que agradecer a los dirigentes de los clubes, de las comisiones directivas, de las subcomisiones, de todo el mundo, los empleados de los clubes, los técnicos, los entrenadores, los profesores de educación física, que crean esta maravilla. Como decíamos hace un ratito, tal vez el deporte en unos años se transforme en el último refugio de la sociedad para poder empatizar entre nosotros. Porque el ser humano se va retirando del espacio público, de la calle. Pero no nos podemos cruzar más en la calle porque no necesitamos la calle. No necesitamos ir al supermercado, al médico, al banco a pagar. No necesitamos ir a la escuela, hacemos la escuela de manera virtual. Los grandes títulos universitarios en el mundo se hacen doctorados que no se conocen nunca los profesores con los alumnos. En algunos lugares más avanzados va a ser muy inmediato. En Argentina casi no se va más al médico porque se resuelve, como se resuelve, antes tenía que ir al médico, sacar el turno, ir al médico, ir a autorizar la orden, ir al laboratorio, hacer el análisis, llevárselo al médico. Ahora eso se reduce prácticamente a dos pasos. Ir al médico y hacer el análisis. Y ya está porque todo lo otro lo hace de manera virtual. Le volvés a remitir el análisis al médico en manera virtual. Nos vamos retirando del espacio público. El deporte es el único elemento, la única herramienta que nos va a ir quedando porque necesitamos ingresar al espacio público para conocernos, para jugar. Si no, no podemos practicar deporte. Así que a todos los agrados del deporte se le agrega un elemento más. Y bueno, a los deportistas un agradecimiento y unas felicitaciones enormes. No solamente por ellos, sino también para que sean conscientes de que no son solamente ellos, sino son ellos y lo que alumbran. Porque son ejemplos para muchas personas que están mirando especialmente los jóvenes y los adolescentes. Bien, desde su equipo de trabajo y con todo lo que vienen predicando en los últimos tiempos, bueno, con eventos, con menciones, con todas distintas formas que vienen realizando, van dejando en claro entonces también la importancia del deporte en este lazo entre la comunidad, las personas y el ámbito social, ¿no? Esta posibilidad de poder conocer lo que hay por fuera, salir un poco de lo que es el mundo virtual también. No sé si fui yo o fuiste, pero me entendiste perfecto lo que quise decir. El deporte como herramienta de empatizar. Nosotros cuando vamos al banco, el banco es una excusa para conocer gente. Cuando te cruzas en la calle y le haces una broma a un vecino que hace mucho que no ves, o a alguien que fuiste a la escuela y te encontraste después de 10 años en el banco, o cuando ibas por la calle para pagar el impuesto. Eso es socializar, eso es empatizar, eso es generar comunidad. Si eso se retira, no nos reconocemos en el otro, no nos conocemos. El deporte parece ser que va a ser el último refugio para empatizar, socializar y para que la comunidad se pueda reconocer en ella misma, para que nosotros nos reconozcamos en el otro. Y si nos reconocemos, nos contemplamos, nos comprendemos, nos apreciamos y por ahí tenemos más posibilidad de recrear la sociedad, más paz, más convivencia. Gracias. 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 Gracias.